Bueno, pues, nuevo vídeo, nuevo episodio de Jóvenes Promesas. Como veis en el título, vamos a hablar sobre Tyler Dibling, nuestra madre hecho inglés, que debutó este fin de semana con Azul Thampton, 18 años. Bastante interesante. Hasta su propio jugador, Sergio Iguara, dijo que será uno de los mejores jugadores de la Premier y del mundo, y que su mentalidad es de primer nivel. Para que su propio compañero de equipo lo diga, en su primer partido ya veré. Pinta muy bien. Tiene 5 partidos o asistencias, con las categorías inferiores de Azul Thampton, y bueno, he visto ahora mismo un vídeo sobre él, la verdad que me parece un jugador bastante interesante, muy alto con la edad que tiene. Un jugador muy similar a Jack Rillis del Manchester City. Gemelos bastante potentes, alto, regatea bien, tira bien, asiste bien. Tiene muy buena pinta, la verdad. Era un jugador que lo fichó el Chelsea, pero que al final no acabó teniendo oportunidades que volvió a Azul Thampton. Y bueno, espero que os guste el vídeo, os dejaré abajo en la descripción la noticia donde lo veréis y el vídeo sobre él, y nos vemos en la próxima. Chao.